Nuevo bloque de versión vanguardia, bloque destinado a la medicina, en este caso a la psicología, a la psiquiatría y vamos a hablar de una patología que seguramente afecta a gran parte de la sociedad y en que en cada entorno familiar pueden encontrar una persona que tenga episodios o días de mucha alegría, mucha algarabía y otros de mucha tristeza o depresión. Bueno, esto es llamado en psiquiatría bipolaridad. Estuvimos conversando con un psiquiatra muy importante, el doctor Alejandro Danieli, desde Ánima, Espacio de Salud, y esto nos decía al respecto. La bipolaridad tiene que ver con una alteración en el estado de ánimo. Y tiene que ver obviamente con fluctuaciones. Es decir, podemos pasar, el bipolar oscila entre una fase maníaca y una fase depresiva y en el medio encontramos cuestiones más hipomaníacas. Pero, es decir, la oscilación es obviamente lo constante en lo que tiene que ver con estos pacientes. Que no es tener un día bueno o un día malo, ya es algo que es una problemática para esta persona y para el entorno. Y sí, sobre todo. Realmente son personas bastante exitosas, porque cuando están en esta fase maníaca, que la fase maníaca consiste obviamente en una euforia. Son personas en las cuales duermen muy poco, 3 o 4 horas por día, por ejemplo, donde ponen muchísima energía en el trabajo. Son capaces de trabajar 16, 18 horas, muchísima actividad, muchísima aceleración mental, muchísima verborragia, hablan mucho. Son personas muy productivas en este sentido. Y después, generalmente, tienen estos ciclos y caen en esas fases depresivas donde obviamente ahí es como que hay una alarma generalmente en la familia. ¿Cómo lo vamos a ver allá arriba y cómo obviamente lo vamos a ver después abajo en ese sentido? Ahí es peligroso porque pueden aparecer diferentes indicios, por ejemplo, los mayores riesgos de suicidio. En la fase maníaca, al tener tanto aceleramiento a nivel mental, tanta aceleración en el pensamiento, suelen aparecer episodios psicóticos. Estas cuestiones legalomaníacas, donde en realidad venden, compran en forma compulsiva. Esta cuestión legalomaníaca, esta cuestión de ir al casino y gastar dinero. Todas estas cuestiones que tienen que ver obviamente con una cuestión más expansiva que tiene que ver en su estado de años. ¿Y la bipolaridad se presenta desde que esta persona nace? ¿Digamos que tiene estos trastornos? ¿Es algo neurológico? ¿Es algo genético? ¿Es algo que se despierta con la edad? No, hay un componente genético. Generalmente los cuadros bipolares comienzan en la adolescencia tardía o en la adultez temprana. Generalmente con cuadros depresivos muy profundos. Son chicos que por ahí tienen entre 17 y 22 años y vienen con depresiones muy marcadas. Uno ahí tiene que empezar a sospechar en que puede haber en el fondo un trastorno bipolar. Hoy en día con el tema de la adicción, esto se puede obviamente estar mucho enmascarando. Porque realmente los pacientes con trastorno bipolar, ya sea en las fases maníacas o en las fases depresivas, tienden a abusar de sustancias. En la fase maníaca, ¿por qué? Obviamente tiene que ver con esta cuestión de la euforia, esta cuestión del descontrol, y en la fase depresiva para salir de esos estados depresivos. Tienden a abusar de alcohol, abusar de cocaína. Entonces, en realidad, digamos, esto comienza, digamos, durante, tiene una base genética. Siempre hay que preguntar en los antecedentes familiares. Y obviamente esto generalmente va desarrollándose en el transcurso de la edad de la adolescencia. Y terminada la adolescencia allí se manifiesta y empiezan a dar los primeros síntomas. Claro, porque es una vinculación también social, laboral, profesional, donde se pone más de manifiesto, donde realmente ya la sociedad le pide como una respuesta, ¿no? A estos cambios tan tremendos de personalidad. ¿Esto se trata neurológicamente, psiquiátricamente? ¿Cómo se trata el trastorno bipolar? Mirá, al paciente bipolar le cuesta mucho estar estable. No le gusta estar depresivo. Siempre quiere estar más arriba de lo que habitualmente alguien puede estar. Ahora, entonces, son pacientes difíciles muchas veces. Muchas veces estabilizarlos desde el punto de vista farmacológico cuesta mucho. Porque no le puedes dar un antidepresivo. Porque si le das un antidepresivo, lo switcheas, es decir, lo pasas para el lado de la manía. Le das, digamos, un antipsicótico u otra medicación, lo deprimís. Es decir, cuesta mucho en ese sentido equilibrarnos. Pero bueno, generalmente el tratamiento tiene que ser también multidisciplinario en este sentido de diferencia. Realmente si tenemos una crisis, por ejemplo, en un cuadro maníaco, que ahí hay síntomas realmente psicóticos, con esta cuestión eufórica, expansiva, bueno, allí es criterio de internación. Claro. En un cuadro hipomaníaco, que es esta cuestión expansiva en sí, pero más leve, donde no hay un componente psicótico, hay que ver si es interno o no es interno. Pero siempre son pacientes que se desestabilizan muy rápido, son pacientes que cuando dejan la medicación enseguida se desestabilizan. Cuesta mucho, obviamente, que estos pacientes mantengan el tratamiento, porque ya cuando se ven bien, abandonan todo. Claro. Y, obviamente, el tratamiento debe ser, obviamente, con medicación. Realmente son pacientes que necesitan en forma crónica medicación. Y, obviamente, también una contención familiar, porque son pacientes que desgastan mucho la familia. Claro. Claro, con mucho pedido de cosas. Mucho pedido, con pérdidas económicas, con, digamos, exaltaciones desde el punto de vista sexual. Dejan a las parejas, dejan a la familia. Es decir, hay irritabilidad, hay cuestiones, obviamente, muchas veces desde el punto de vista legal, porque son pacientes que buscan, obviamente, siempre la justicia, necesitan en esa fase maníaca la justicia, el altruismo, la defensa del otro. Entonces, es como que se ponen, digamos, en estos niveles. Exacerbados. Exactamente. Y la familia es como que, obviamente, queda muchas veces en un segundo plano, muy asustada. Y sin saber qué hacer, claro. Exactamente. Y donde aparecen muchos conflictos que tienen que ver con el entorno familiar. Sobre todo los divorcios, las separaciones, sobre todo cuando hay pérdida de bienes económicos, por eso. En salud mental, en la psiquiatría, no hablamos tanto de enfermedad. Sí hablamos de trastornos. De trastornos. Cuando uno habla de una enfermedad, en realidad es porque uno conoce la causa. Claro. Pero en la salud mental es como que se conocen muy poco las causas de los cuadros. Perfecto. Porque son muchas las causas. Puede haber un componente genético, puede haber un componente familiar, puede haber un componente evolutivo. Yo me puedo deprimir porque en realidad me jubilé. Me puedo deprimir porque, bueno, pasé de ser un adolescente a ser un adulto. Y tenía que empezar a trabajar porque me casé o porque enviudé o porque me separé. ¿No? Entonces, en el trastorno, cuando hablamos del trastorno en salud mental y en la psiquiatría, nos referimos a que los cuadros pueden tener muchas causas. Y el abordaje tiene que ser, obviamente, en el caso de la mayoría de los trastornos psíquicos, y en este caso en particular de la bipolaridad, tiene que ser abocado, obviamente, a tratarlo lo más rápido posible. Ante cualquier sintomatología de sospecha. Tampoco en esto tenemos que dramatizar y tenemos que, obviamente, porque viene en familia, mira, mi abuelo fue bipolar y yo posiblemente soy un bipolar. Bueno, tampoco significa eso. No, no, no. No es determinante. Hay que estar alerta. Exactamente. Pero yo creo que acá, el sentido es que mientras antes se comience un tratamiento, en cualquier enfermedad, pero sobre todo lo que tiene que ver con la bipolaridad, las lesiones, las alteraciones a nivel vincular, las alteraciones a nivel neurocognitivo, se van a poder prevenir y controlar mejor. Hacemos un corte pequeño y ya continuamos con más versión vanguardia.